Música Que tienen que decir los que odias el juero Amor recio en el refuego Los que me ignoraban ahora me tiran la verga Pues soy la mera, la mera vena Soy mal hablado, soy mal ando y respetado Porque respeto a los que me respetan Los que la mierda son los que ni me conocen Quiero mirarme, se coja los pantalones Los ando pisando como cucarazos Ago la cuarenta con cachas al lado Con mi querida guerra, la moza el putazo Soy la hijo fina, sabe no me rato Que no les cierre, te me ven paseando Y firme con un callito en la mano Que no hay quien provee más este buscando Que no da rayas, lo eliminamos Y por un pandemia 7-0-2 a la verga llegó Soy un hombre sencillo, no me gusta presumir Quiero verlo que otra noche salgo verga hacia Lucie Lo que mi corazón es otro porque le gustan los habladores Es que los sigo y los convierte en nuevos colores Amigo para amigo y enemigo al enemigo A veces el amigo es el verdadero enemigo Nunca hay corrido de nadie De nada malas De la hacha son las cosas que respaldan De las duenas en las balas Que los de los sigan ladrando A un bien las siguen mamando Los ando pisando como cucarazos Ago la cuarenta con cachas al lado Porque quieren guerra, andamos a tu taza Soy gallo fino, sabiendo me lajo En un SRT me ven paseando Y firme con un callito en la mano Que no hay quien problema se esté buscando Y en una raya lo eliminamos Quiero pariente Y el foro pandemia la verdad Más guay que vaya ni vida Más guay que vaya ni vida